Goza con fiebre latina y el negrito de la salsa Goza con fiebre latina y el negrito de la salsa Que te pone calientito con su son y su guaracha Que te pone calientito con su son y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, pita brotito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha fiebre latina con el negro de la salsa Que te pone calientito con su son y su guaracha Ay, ay, para ti mi negra linda, ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien cabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente, goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa, esta tu guarachita Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien cabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Báilemos la cumbia, esta cumbia buena. Báilemos la cumbia, esta cumbia buena. Música Esa cumbia buena, báilenla muchachos. Esa cumbia buena, báilenla muchachos. Que emprendan la vela y no den barato. Que emprendan la vela y no den barato. Báilemos la cumbia, esta cumbia buena. 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 Música Báilemos la cumbia, esta cumbia. Báilemos la cumbia. Cuando te veo en la playa con el sello dental. Siento que mi corazón se me quiere reventar. Cuando estás en discoteca y te pones a bailar. Vuelves la cumbia y a todos nos pones mal. Se me paran, se me paran. Se me paran los cabellos apenas te veo pasar. Se me sube, se me sube, se me sube un corrientazo que lo siento por acá. La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan Y su familia en Nuevo Laredo ¡Ey! La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan La danza de los pirnos por los realeros de San Juan Y en la Florida, y bien, y marisol, alma, con mucho aprecio Y, y, huma Y a mi, jorduela, en Miami Calma, calma Son atrevidos, listos por demás Le das un dedo y te agarran la mano Les importaba el cuenza no le está Aunque los contos te gusta aquel lado Y alguna cosa los matas a hacer Por la cabeza te dan compañero Y de lo bueno que puedas tener Únicamente me irán tu dinero ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Si los llevas a tu casa Tu mercado acabará Y se meten a tu cuarto Ya te tienes que cabrear ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Te pide el prestado en plano Si no lo haces tan cabrero Al mirar las prevenciones Tienes que gritar de nuevo ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, parcero?